Para esta sepia con alioli, sepia, limón, aceite de oliva, ajo, perejil, sal y necesitarás huevo también, ¿no? Hombre, la yema de huevo. Y yema de huevo. Muy bien. Pues bueno, yo lo voy a hacer en mortero, como toda la vida. Cuéntame cómo lo hago. Pues venga, verás. Vale, yo mientras voy a ir sacando una tablita azul, porque voy a ir limpiando... Mira, lo primero voy a poner un papelito para que no me baile el mortero, ¿vale? Venga, ha echado un ají. Mira, si pongo dos, seguro que no se me corta. Sí, pero tampoco nos podemos dar besos, ¿no? Bueno, sí que nos tendremos que dar algún beso, ¿no? ¿Ah, sí o qué? Claro, tú ya vives la vida moderna. ¿La vida moderna? ¿Y qué es la vida moderna? A ver, cuéntame. Hacer lo que nos dé la gana. Ahí está, muy bien. Oye, ¿tu marido nos veo? Mi marido es fan tuyo. ¿Ah, sí o no? Claro. Pero ¿y no dice que tenemos demasiado fin? Voy a seguir picando, va. Vale, vale, ya sé. No te digo nada más. No te preocupes. No, que no pasa nada. Oye, que no es ningún secreto de Estado. No, no. Oye, que tú eres un buen partido, ¿eh? ¿Soy un buen partido? Hombre, claro. No sé. ¿No? Sí. No sé. No todo el mundo opina igual. Yo opino esto, que eres un buen partido. Cocina. Bueno, yo a todo eso me estoy poniendo nervioso y ya no sé ni qué estoy haciendo con la sepia. No te cortes, no te cortes. Bueno, lo que voy a hacer es quitar toda esa parte que no nos sirve, mientras Maribel es ahí dándole que te pego al ajito. Ya lo tengo casi, ¿eh? Ya he hecho un purecito de ajo. Yo ya lo tengo, mira. ¿Qué te parece, Estrella? Me parece que va a sobradas. Pues ahora voy a poner el huevo. ¿Vas a poner el huevo? ¿Vale? ¿Huevo, yema o cómo va la historia? Yema. Cuéntame. ¿Quieres un buenquito? Por favor. Pues mira. La verdad que me adivinas el pensamiento, ¿eh? Todavía no sabes dónde guardo las cosas. Estoy como en mi casa, pero todavía no estoy en mi casa. O sea, como en tu casa, pero sin en tu casa. Pero eso, eso, todavía no estoy en mi casa. Ah, más pequeño. Más pequeño, pues ya está. Claro, hombre, es que tú todo me lo das grande. El cuchillo grande, todo me lo das grande. Es que... Y el mortero, que me tenías que dar grande, me lo das pequeño. Mira, ¿ves? Nunca has abuso, ¿eh? De todo, ¿eh? Os cuento lo que estoy haciendo con la sepia. He sacado por aquí un poco lo que son las aletas. Y eso lo que voy a hacer es congelarlo para otro día que venga Maribel a hacerme un arrocito de sepia y alcachofa. ¡Mmm, qué bueno! Y lo que voy a utilizar hoy son esas patitas. Hoy he cogido una sepia, que en ese caso, bueno, es congelada. Podéis encontrar fresca en el mercado. Pero también os digo que la fresca a mí me gusta para freír. Pero para plancha, pues me gusta congelarlo. ¿No? Más blandita. Y esa, bueno, pues también es cierto que es un poquito más baratita. Así que yo ya soy prácticamente en plas para marcar mi sepia. Y con estos besitos por aquí, que un día vamos a utilizar para hacer un arrocito. Un arroz con sepia y alcachofas, que está buenísimo. Perfecto. Venga, yo voy a empezar con la gioli, ¿eh? Tú dale, dale sin problema. Me voy a ir lavando las manitas. ¿Me encanta mientras cocinas, Maribel o no? Bueno, ¿a ti quién te gusta? A mí me gusta mucha gente. Hoy llevo todo el rato cantando una misma canción. ¿Cuál? Yo creo que todo el mundo va a flipar. Ahí sí. A ver, a ver. A ver si te la sabes. Sueño contigo que me has dado. Si tu cariño no me habría enamorado. Me encanta. Es que es súper pegadista. Camela, oye. Un besito aquí a dos Camelas. Yo estuve viendo el verano pasado. ¿Te has visto a Camela? ¿En concierto? Hombre, en concierto, en Peñíscola. Vaya. Yo todo el rato. O sea, que sales de juerga y pegas botes. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que soy con gallato o qué? Yo qué sé, yo soy un tío más tranquilo. Tú tienes más trabajo que yo. Bueno. Y tienes tanto tiempo quizás. Yo quiero ser como tú. Pero ahora yo ya tengo todo el tiempo del mundo. ¿Sí? Claro. ¿Qué te parece? Me parece absolutamente genial. Lo que pasa es que me has quitado todos los ajos. Voy a tener que ir a por otro. ¿Ves a por más? Venga, que ya tenéis un momentillo que yo voy a ir a por un par de ajos. Venga, va. Sueño contigo. Tú ve cantando, ve cantando que ahora vengo. Sin tu cariño no me habría enamorado. ¿Cómo es? Sueño contigo. Oye, bien, ¿eh? Veo que va cogiendo cuerpo eso. Claro, mi mirado. Es perfecto lo que te he dejado ahí. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. A mí eso me gusta mucho cuando vamos también, aparte de acompañar con el alioli que va a servir para mojar, quiero acompañar un poco a esta sepia de la plancha con dos cosas. Uno va a ser un poquito de limón a la parrilla. Y por otro lado voy a hacer el típico aceitito de ajo y perejil. Ah, vale. Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a meter el ajito y voy a meter el perejil, pero voy a meter agua. Y voy a triturar. Necesito que quede bien fino. Esa es una cosa que aprendí cuando empecé a cocinar hace prácticamente 25 años. Ahí lo vas a dejar finito también, ¿no? Te veo, ¿no? Lo voy a dejar y veo. ¿No? Sí. Muy bien, es que de otra manera. Y ahora lo que tengo por aquí es esta estameña por aquí. ¿Hago más? Hombre, claro, ¿no? Vale, vale. Mirad ahora lo que voy a hacer. Voy a echar aquí todo ese agua que teníamos. Nos va a salir todo el agua por aquí. Y nos vamos a quedar solo con la pastita de ajo y perejil. Lo que necesito ahora, sin duda, es que seque bien. Porque la vamos a mezclar con aceite. ¿Nunca lo has visto así? No lo había visto en la vida. Madre mía, nunca te ha costado así saber una cosa más. Pero es facilito, ¿no? Facilísimo. Bueno, esa tiene que estar ahí picando perejil. Ah, todavía no te fías, ¿no? No, pero es que te ha quedado ahí un poquito. Bueno, pero si no quiero que me sobre. Todavía no te fías de mí con todas las recetas que me he cocido conmigo. Sí, como no me voy a fiar. Esto, si sobra, el alioli no se guarda. Ah, sí. ¿El alioli no se guarda? ¿Por qué no se guarda? Como tiene yema de huevo, yo le tengo un poco de miedo. Ah, bueno, también es verdad. Mira aquí. Aceite de oliva. Tírame un chorrito, porfa. Te hace ilusión, ¿verdad? Que le dé mi toque. Olé, olé. ¡Ay! Quita que me lo vas a cortar. Ay, yo qué sé. Madre deuda al carmes, señor. Madre deuda. ¿Te he hecho un poco de agua o qué? Pero me lo has hecho a drede. Mira qué me has hecho. No, no, por favor, no me digas esto. Mira, me lo has cortado. No, 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 no. Venga, vamos. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. Como no se ligue. ¿Quieres que le dé yo? Dale, dale. Esto no tiene solución. ¿Que no tiene solución? ¿Quieres que te lo arregle? Oye, arreglalo como sea. Te voy a sacar otro mortero y te lo voy a arreglar rápido. Ya que ha sido mi culpa, pues voy a intentar ponerle la solución. Venga, sácame otra yema, anda. Eso lo hubiera hecho yo, que con otra yema también lo sé hacer yo. Venga, echao la guía. Yo me creía que ibas a hacerlo directamente sin yema. Pero ¿y cómo quieres que lo hagas sin yema? Pues nada. ¿Cómo quieres que lo pegue? Muy mal. Mira, un poquito de sal. ¿Te parece bien o no? Échale lo que quieras porque yo ya... Ya no estoy a lioli. No, ¿ahora qué? Ahora pasa bien. Yo creo que lo has hecho a propósito. Pero por favor. Estaba súper ligado y de repente le tiras un chorritón de aceite increíble. Me ha dicho échale. Pues yo te lo he echado. Mira, ya está montando, ¿no? Venga, tírale. Pero es que este pesa, ¿eh? Este morterito... Pero me ha echado todo a la vez. Hombre, no nos aclararemos. Me ha echado todo a la vez. Y aún así, mira, mira, mira. Mira, yo pensé que íbamos a una receta. Cinco minutos la que estamos liando. Ahora, ¿qué quieres hacer? Ahora voy a cambiar de... ¿Te parece bien así o no? Sí, dame, ya lo daré yo. Ah, claro, ahora que se ha montado. Venga, venga, tírale, anda. Ahí está. Ni te acerques. Tú eres deportista, hombre. Mira, voy a sacar también esa olla, no para nada, sino para que me sirva de peso. A mí la verdad que la sepia, en ese tipo de caso, me gusta mucho que quede totalmente plana. Y vamos a intentar, además, que el acanarao de la sartén que vamos a utilizar se vea reflejado en la sepia. A un despistando de manivel, como ha dicho, que me ha puesto ya casi fuera el juego, todavía tengo aquí mi ajito y perejil. Ah, ese sí que está bien. Ah, sí, ese está perfecto, ¿eh? Y ese está bien montado, ¿eh? Un poco regular. Vamos, yo lo veo bien, ¿eh? Vamos a poner la sartén a toda pastilla. Hay dos maneras de hacer la sepia. Yo, por ejemplo, me habéis visto en algún que otro programa hacer algunas incisiones para darle un poco de forma. Hoy, como eso lo he hecho en otros programas, lo que voy a hacer ahora es marcarla en una sartén un poquito más acanarada. Así que si ya está el acanarao, no le voy a hacer incisiones porque no hace falta. Pero tendremos que tener un poquito más de cuidado porque habrá que cocinarla un poquito más. Porque al final las incisiones ya no solo es una cuestión estética, es una cuestión de que el calor entra muchísimo. Bueno, así que aquí sepia y un poquito de sal. Por aquí. Voy a echarla aquí. ¿Te parece bien o no? Bien, bien. Pero ¿cómo le voy a enseñar yo a una estrella, tres estrellas a hacer la sepia? Claro, si me has enseñado a hacer un alioli. Cortado. Yo tengo un amigo en Peñispla que hace una sepia. ¡Qué buena! Allá vamos. Y no voy a dejar que se mueva. Rápidamente voy a poner este papel y rápidamente voy a poner esta ollita encima. Y ahora la voy a dejar que pese. ¿Te parece bien a mí o no? Sí, ¿qué te parece? A mí, claro, ya la has montado. Gracias a mí o por culpa mía, no sé. Ya no sé qué elegir. Ay, sueño contigo. Sueño contigo. ¿Qué mierda? ¿Tú sabes de tu época a quién me encanta? De mi época no hablemos de épocas, ¿eh? Ves alejándote con las épocas. A mí para él le encantaba, por eso me gusta. ¿El qué? José Luis Perales. Ah, hombre, que José Luis Perales es un cantor de autor súper bueno. Sí, ¿no? Todas las canciones que le ha hecho a la Pantoja. Yo es que escucho a José Luis Perales y a José Luis Perales, a él cantando también. Hombre, pues las canciones ya son de él. Bueno, vamos a mirar a ver cómo va eso. Me da mucho coraje cuando levanto y veo que he levantado pronto. Y si levantas pronto, ¿qué pasa? Pues que veo que todavía no ha cogido el color dorado que yo quiero que coja y ya a lo mejor el movimiento de haberlo levantado hace que no caiga exactamente en el mismo sitio. Ah, para las rayitas. Claro, y que no quede exactamente igual de bonito. Pero bueno, ¿de quién eres fan tú, Maribel? Yo no te creas que soy fan. De Dani García, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, incondicionado. ¿Has visto cómo he venido pitando cuando me has llamado? Bueno, mirad qué bonito. A mí me encanta este doradito. Ya ahora ya sí que no hace falta que le ponga mucho más peso. Lo que ya voy a empezar es a echar mi patita y que vamos a aprovechar para así, tranquilamente. Veis que tiene mucha agua y cómo se va poco a poco aquí. ¿Cómo lo ves? De diseño. ¿Te gusta o no? Sí. Pues vamos a seguir haciendo cositas. Ahora le vamos a poner ahí el limón. Es una técnica que aprendí hace tiempo en Estados Unidos. Ahora sí, lo voy a cortar por aquí y ahora por aquí. Y lo voy a poner aquí. Yo sé que no lo había visto nunca. ¿Nunca lo había visto? No. Yo la verdad os digo una cosa, tiene un puntito diferente. Probablemente un poquito más fresco de lo normal, pero si queréis más frescura de limón podemos echar, mira, de hecho lo voy a hacer. Le voy a echar unas gotitas aquí. ¿A la lioli tú no quieres echarlo? No, no le eches nada más. ¿Eh? Lo que quieres que el alioli no me salga bien. Me ha dicho échale, lo he echado. ¡No! Se lo he arreglado, pero bueno. Se lo he arreglado, sí. Te lo has arreglado. En el rato que tú has hecho un alioli, yo he hecho un aceite de ajo y perejil, una sepia, un limón a la parrilla que estoy haciendo. Mira, ya la voy a poner por aquí. Así. Y le voy a meter candelita, ¿eh? Dale, dale. Y si no te importa, en el último momento, cuando ya esa huella que está por ahí vaya desapareciendo, le voy a poner aceite de oliva. Y lo voy a poner aquí, ¿no? Que quede como un poco... Como si fuera... Vamos a reconstruir esa sepia. Ha montado bien, ¿eh? Aquello, ¿eh? Sí. Gracias a ti. Al chorro de aceite que me has metido, y luego al agua, y luego a la más... Otra yema, y luego, bueno, bueno, menos mal que estoy aquí dandole. Te voy a coger un cacharrito, ¿vale? Para poner tu maravilloso alioli, ¿eh? Ah, sí. Venga. Oye, que a la cena más bonita, ¿eh? Tienes una cocina preciosa. ¡Eh! Como la que tienes en casa. Un trocito. Que ya lo explicamos la otra vez que me dice, pero... Sí, un trocito. Un trocito, ¿no? Eso no se me hubiera ocurrido en la vida. Claro. Muy bien, eres muy creativo. Gracias. Ahora lo pondrás aquí, lo que me jodas. Y además soy un partidazo. Hombre, eso desde el primer momento que te vi. Mira. Una lengua para poner el alioli, ¿puede ser? Una lengua para ponerlo. ¡Qué bonito! ¡Qué fina que está! No te van a una cuchara, necesitas una lengua. Mira, qué bonito. Hombre, es para rebañarlo bien, ¿sabes? Venga, hombre. Muy bien. ¿Te gusta o no? Es que eres lo más. Cada cosa que pido la tienes. Aviso. Es el último momento de darle ese toquecito. Ya voy a apagar el fuego, porque con el calor residual tengo de sobra. Mira, estoy pensando ahora, nunca hemos contabilizado mejor. El coste que nos supondría a nuestra casa, el hacer, por ejemplo, esa sepia, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos tenido la electricidad, no? Y hoy sería un poquito más barato, porque no hemos tenido electricidad para hacer el alioli, el maravilloso alioli de Maribel. ¿No? Bueno, voy a poner la tapita así de lado. Sí, ¿no? Bueno. Yo lo veo increíble, vaya. Mira. A ver. ¿Cómo ponemos eso? Maribel. Me lo veo que abajo, no sé. ¿Lo ponemos así, o no? ¿Regular? Sí, queda un poco raro, ¿no? Un poquito para abajo mejor, ¿no? Ah, sí. Ah, yo creo que así, mucho mejor. Ah, sí, ¿no? Más estético. Mucho más estético. Y ahora, ese aceitito, podríamos dar un poquito de temperatura, ¿eh? Ya no sabría crudo, sabría un poco a ese perfume de ajo. Y además también, una cosa que a mí me gusta hacer es ponerle una guindillita. Mira, así. A mí también me gusta la historia de la guindilla, me gusta mucho el picante. ¿Y al marido le gusta el picantito, no? Sí. ¿También o qué? Estamos de acuerdo en eso de la comida. ¿Cómo se llama? Que siempre se molina. Juan. Juan. Vaya partidazo te has llevado tú, ¿eh? Ah, sí. Eso sí. Eso sí, ¿eh? Eso ya lo sabe él. A veces le hago una comida y dice, esta comida, Maribel, parece que esté un poco rara. Digo, no, porque es así. Y es que me ha salido rara, pero yo le digo que... Que no, diga, que se va a enterar. Pero yo le digo que lo has dicho tú y todo eso se lo cree. Pero esto pasa mucho en mi empresa también, ¿no? Hay alguien que llega y dice, ¿y eso? Y dice, no, eso lo ha dicho Dani. Y luego llego yo. La sepia de la planchita que ya sale con un poquito de aceite de ajo y perejil. ¡Oh, eh! Vaya textura, ¿eh? Quiero enseñarla. ¿Bien? Muy bien. Si el maestro me dice que está bien. La maestra la ha dicho que eres tú. No, tú eres el maestro. Bueno, o pica mucho. Pica un poquito, ¿eh? Tiene que picar, porque así un buen trago de vino... Claro, y cuando mezclas con un poco la sepia, o queda perfecto. Sí, sí. Lo hace conmigo como con tu marido, ¿no? Yo sí. Dice que tiene que ser así y punto, ¿no? Claro. Bueno, aquí está esta sepia con alioli. No, no, sueño contigo que me has dado... Sin tu cariño no me habría enamorado... Sueño contigo que me has dado...